¡Lo has arruinado todo! ¡Cada y huesos, te demoraré entero! No, no, no. ¡Ah! ¡Someone in! ¡Ah! 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 ¿ already? Es una pena que el premio será tu vida. Así te perdonaré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Demasiado tarde! ¡A te aplastaré, historia! ¡Ah! ¿Cómo osas hablar de salvar a tu hija después de haber matado a las... Oh Ah Se levantaron pero todo ¡Ya romperé las extremidades! ¡Ahhh! 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 Jajajajajajajaja No! ¡No uses la salvación! ¡Jamás del estas! ¡Oyoh oh UNC! ¡Esté! ¡N tempor 적이 que le... ¡Gracias! 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 ¡Demoral! ¡Sí! ¡Dame tu sangre ahora! ¡Gracias! ¡Contempla! ¡Oh! ¡Pasura humana! ¡No! ¡No! ¡Desejo humano! ¡Voy a obstarte! ¡Ah! ¡Voy a venir! ¡No se extrañas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ya no hay vuelta! ¡Ah! 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 ¡Mitán! ¡No seas tímido! ¡Muestrame tu miedo! ¡Ahora morirás! ¡Te demoraré hasta los huachos! ¡Ahora morirás! ¡Ahora morirás! ¡Ahora morirás! ¡Ahora morirás! ¡Malditos Sears Winters! ¡Sears Winters! ¡No volverás a ver a Rose! ¡Suponte a tu desgracia! ¡No! ¡Hazle esto! ¡Toma maldición! ¡No! ¡Por fin me largo de aquí! ¡No! 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 ¡No!